Desde hace varias horas hay un rumrum fuerte en las redes sociales y otra vez Fulvia González del programa A lo Panameño ya no sé si decir está más bueno porque eso lo decía la tepecita está involucrada, otra vez ya no es por auxilios, ya no es por otra cosa ahora están con otro tema y eso es lo que se dice en las redes vamos a específicamente leer lo que las redes están poniendo este es el diario día a día y dice lo siguiente oh we, Fulvia explica por qué andaba desaparecida de las redes sociales totalmente incomunicada y tratando de recuperar todo lo que perdió en su celular está Fulvia González quien el fin de semana brilló en el festival de la mejorana linda noche a todos, estaba totalmente incomunicada porque mi teléfono ayer se dañó aún estoy tratando de recuperar algunas cosas y perdí muchísimo contenido de clientes que tenían pendientes para subir esta semana mil disculpas a mis clientes por no haberme comunicado y por no poder cumplirles en cuanto tenga la capacidad de escribirle individualmente a cada uno lo haré por ahora no manejo otro medio de comunicación que este un abrazo fuerte, muchas bendiciones ¿qué más? ahí está la hermosa Fulvia González eso es indudable qué bellamente ataviada de verdad que la pollera se luce en ella y ella luce a la pollera es una tremenda simbiosis espectacular muy bella Fulvia González no le voy a poner cuidado a los comentarios todavía vamos a ver aquí porque los comentarios ayudan a entender un poco la situación de lo que está pasando en las redes sociales le jalearon oye pero no, espera, espera, dame chance, dame chance, dame break, dame break le jalaron las greñas supuesto altercado entre el tipiquero Jonathan Chávez y Fulvia González en Guararé cuando el río suena punto, 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 punto el que calla otorga punto, punto, punto celos, malditos celos punto, punto, punto pueblo chico, infierno grande punto, punto, punto ay, coma el chisme que crece y crece en redes sociales es que el, el, es el que involucra a la presentadora de televisión Fulvia González y al tipiquero Jonathan Chávez a quienes desde hace varios meses lo involucran sentimentalmente ahora el cuento ahora el cuento llegó hasta el festival de la mejorana de Guararé donde supuestamente hubo un enfrentamiento entre ellos coma jaloneadera y palabreo que involucró a un tercero que acompañaba a la ojiclara punto que patio limoso suena eso le preguntamos a Jonathan Chávez si era verdad lo que se comentaba pero no respondió no respondió a nuestro cuestionamiento ustedes que creen y aquí empiezan a leerse las cosas primero las que salen en el post Fulvia es muy hermosa sin duda ajá te jalaron las greñas dice dice cuenta hasta aquí me trajo el chisme estás dándolo todo comadre eso es bueno que mucha gente sea feliz un minuto costilla de una como se llama la canción sigo leyendo yo esperando que Fulvia de su, de su declaración pa que dirá la mujer de esa man de ese man ojalá nadie se entere que ando buscando el chisme lo que da risa es que el man contó que al músico le metieron un solo cascarazo bueno al músico a ella fue que le jalaron la greña Fulvia dice que te pegaron es verdad Fulvia cuéntanos oye no seas así queremos saber si estás bien o aún un poco adolorida risa ese maquillaje no le hace justicia mi querida usted es bien bonita ahora están criticando el maquillaje que se puso que más hay esto sigue esto sigue eso fue antes o después de la cachetada hasta una foto que pone ahí descachetada no hay que le ven no sé pero bella no es trata de buscar fama la auxiliadora fuerte esa el comentario de maris maría solís y pone al divino niño ahí como post de verdad que mal que mal que seas tan cizañosa y tan envidiosa y pongas la imagen de cristo o sea eres increíble de verdad eres eres imperdonable con eso que acabo de ver imperdonable no la sigan no la sigan mentiramente sigan la sigan sigan si le gusta el wichi que solo vine a vender palomitas con café alguien desea 131 sigues a metiendo a la gente mucho morbo por todo porque el árbol le encanta el morbo ahora si va rumbo a los 3 millones de seguidores que siga destruyendo hogares toda una profesional profesional se vive con ese que desastre yo no la voy a seguir leyendo un desastrozo la desmigajaron digo que le desmigaron que mal escribe y el hocico entonces escribe como la H aunque sea muda tiene que ir no pero que la gente es desastrosa escribiendo en las redes sociales de verdad que es lamentable yo como borro un montón de gente por eso no es porque me cae mal sino porque es que escriben espantosos no sé sus maestras de español deben estar revolcándose en la tumba las que ya partieron con el señor ¿verdad? deben estar revolcándose qué vergüenza es horrible la gente escribiendo muy mal en las redes los hombres con familia de hijos se respetan si usted es querida o la que está de turno para pasar el rato aprenda y sepa cuál es su lugar bien hecho que la pusieron en su lugar este es un buen comentario que lo han tapado todo pero me río porque realmente que los hombres con familia de hijos se respetan ¿cómo te atreves a decir eso si el sinvergüenza es el hombre sabiendo que tiene mujer que tiene hijo andan buscando qué cosas por fuera esto es parte y parte con que sinvergüenza alcahueta por eso que te queman a ti también seguramente te queman a ti también te queman qué vergüenza Dios mío desastroso sigo pendiente al video están esperando el video no nos gusta pero nos entretiene y viene con la abogada del witch incluido ay 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 cómo te vas a dejar pegar dice no se le agarraron de sorpresa que aquí que hay allá y un piano qué buena canción de un piano vergar en el acordeón y por supuesto valvino gómez la mejor combinación sin lugar a dudas históricamente duela la quien le duele me encanta la música de alejandro pero un piano con valvino o ese es otra liga no lo vas a entender si trato de explicarte no lo vas a entender bueno también puedo decir en ito varga con el tigre no por supuesto ese otro nivel no lo vas a entender esos son los niveles modo cabra me entiendes go at éxito mundial verdad victorio nenito valvino el piano ya no hay más aunque te duela no lo vas a entender que más que más o más o más hay 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 ricura mami que rico que vida para que no se acabe y ni voy a leer los otros comentarios de los envidiosos y aquí estamos viendo este man quién es este man quién será uno que le metió piñazo hay también comunicado y todo tiro la cueva tv aunque no mencionar un nombre fuerte a ver hay denuncias a través de denuncias y vídeos enviados por nuestros seguidores hemos sido informados sobre él un lamentable incidente ocurrido en el parque de la tabla el parque porra saludos a mi gente en la tierra genuina donde un artista del género típico presuntamente por motivos de celo agredió a una presentadora de televisión los matos es 4 a menos que le pregunte a gaby carriz durante el altercado un empresario de baile intervino para defender a la presentadora confrontando al artista y resguardando a la mujer que estaba siendo agredida que hombre más sin cree que su como sale el superhéroe ve el penado en la avenida loco dios mío como página dedicada a promover y resaltar el folclor nacional repudiamos y rechazamos enérgicamente cualquier tipo de violencia totalmente de acuerdo y no me río por otra cosa sino que me da risa porque este puro show nuestro compromiso es con la difusión de valores que enriquezcan nuestra cultura y tradición por lo que hemos decidido no promover ni difundir mensajes negativos ni conductas inapropiadas agradecemos a nuestra comunidad por su compromiso en denunciar este tipo de comportamientos y reafirmamos nuestro objetivo de mantener un espacio que promueva el respeto y la sana convivencia en el ámbito folclórico atentamente la hueva tv buen comunicado pero lo que se le olvida a este medio importante siga sigan esa cuenta importante lo que se le olvida al medio es que cuando es un tema de marido y mujer y hay un tercero ahí o una tercera en la discordia es un tema de juez de paz good night children ese es un tema de juez de paz puede más ya si vamos a lo legal no juez de paz y eso hay que resolverlo porque no estoy a favor de la violencia nada justifica la violencia y mucho menos en contra de la mujer nada lo justifica absolutamente más sin embargo hay que ver los detalles y confirmar que todo lo que esté dicho aquí sea cierto porque obviamente esto es motivado por celos si estoy motivado por celos temas pasionales siempre es complicado siempre es complicado y aquí ya moralmente y éticamente hablando la que defendió a los hombres casados con hijos eres una sinvergüenza también es un sinvergüenza el hombre que teniendo mujer teniendo y se anda buscando vaina por ahí por favor no estoy diciendo que yo soy un santo tampoco yo he tenido mi cosita en el pasado yo no los voy a negar nadie es perfecto y aquí nadie está acusando a nadie de nada yo no pero que descarado también decir que la culpa es solamente de un lado aquí lo culpa lo tienen los tres o los cuatro o los cinco o los seis y sólo espero que me llenes la caja de los comentarios yo no trae